¡Hola! Bienvenidos, yo soy Goyo Díaz. En este video, la masacre de Texas de 2022. ¡Comenzamos! Muchos de los seguidores de las cintas e historias de terror estaban esperando la llegada de una nueva versión de la masacre de Texas, que resulta no ser una nueva versión, sino una continuación o la secuela de la película original de 1974 de Top Hooper, que por cierto, es un verdadero clásico del género, bastante perturbador, ya que en la limitación de sus recursos técnicos parecía muy real, grotesca e inmunda, una película que vale la pena para un auténtico maratón de terror. La masacre o la matanza de Texas, como en algunos medios se presenta de 2022, disponible en Netflix, como decía, busca ser su secuela definitiva, o parte del canon oficial ante un sinnúmero de secuelas mal logradas y reboots pésimos. Comencemos con el recorrido de esto. Primero, en 1974 aparece la masacre de Texas que se ha convertido en una película de culto. Después de 12 años tenemos la continuación de 1976, que es terrible, pasa por una comedia de terror bastante desagradable, muy alejada del tono de la primera. En 1990 se estrena una tercera parte, que resulta ser muy mala también, y en 1995 tenemos una cuarta película llamada La Siguiente Generación. De esta serie de películas, solamente la primera vale la pena tu atención, la de 1974. Ahí no terminaría la masacre de esta historia, ya que se realiza un remake en 2003, que no es tan mala película, pero le queda de ver un poco, yo diría mucho, a la original. Es una cinta más cercana al terror adolescente. Y en 2006 nos presentan la precuela llamada El Origen o The Beginning, sin tener el punch verdaderamente esperado. En 2013 tuvimos otra película también llamada La Masacre de Texas. Como todas las demás, obvio que la tragedia vende. Y en 2017 se lanzaría Letterface. Así de simple, ya sin La Masacre de Texas. En la cronología del reboot, Letterface de 2017 sería la primera que habría que ver, luego la película original de 1974 y por último La Masacre de Texas de 2013. Sobre la de 2017 he de decir que es un intento interesante, más oscura y agresiva que todas las demás, sin considerar a la del 74. Pero ahora, se nos presenta otra línea de tiempo que nos propone que La Masacre de Texas de 2022, tal cual es la secuela de 1974. Así que en esta nueva propuesta te invitan a que deseches todas las demás y solamente veas la del 74 y la de 2022. ¿Y sabes qué? Así debería ser. La recién estrenada en Netflix nos trae a Sally Hardesty, la chica que se salvó en la de 1974, hace casi 50 años. Un poco al estilo de la última de Halloween, vemos una mujer casi anciana que busca cobrar venganza en medio de una nueva masacre en el pueblo de Harlow, en donde una pareja de amigos influencers piensan aprovecharse del capitalismo tardío en complicidad con un banco, para adquirir los bienes inmuebles del pueblo para después subastarlos entre una juventud gentrificadora. Letterface reaparece en búsqueda de venganza y seguro la encontrará. Es importante decir que aunque pudiera parecer que en un inicio estamos ante una película coral, es decir que no hay un protagonista evidente y que cada uno de los personajes es desarrollado adecuadamente, no es así. En realidad, con algo de atención a los detalles nos damos cuenta que desde el principio está bien marcado en la piel quién será protagonista. Esta masacre de Texas, lo que sí tiene, es una buena crítica a la sociedad de consumo. Se ensaña contra los influencers duramente y trata ácidamente el tema de la gentrificación. Y presenta una leve añoranza por los pueblos incomunicados por los principales caminos. Es un tributo a ese sentimiento de identidad y pertenencia del Estados Unidos rural. El otro Estados Unidos. Brutal desde la estepa. Aunque su final evoca los finales ochenteros estilo Freddy Krueger, no lo ves venir. Desde hace por lo menos una década esperamos que triunfe el bien. Pero, oh sorpresa, aquí eso no lo vas a encontrar. Tal vez estemos ante el regreso de una vieja fórmula del blockbuster del terror. No le auguro gran éxito a esta historia, pero si te gusta el género, no te la pierdas. A la masacre de Texas de 2022 le doy 3 estrellas. Apenas las alcanzó en el último momento de la película. Y por cierto, hay escena post créditos. No te la pierdas. Déjanos en los comentarios qué te pareció el final. ¿Lo esperabas? ¿Qué otro final hubiera estado excelente? Y también nos gustaría saber cuál de todas las películas mencionadas te parece la mejor lograda. Claro, después de la de 1974. Si te gustó este video, te invito a que explores nuestro canal, consideres suscribirte, darnos like y activar la campanita. Síguenos en nuestras redes sociales para más contenido. Yo soy Goyo Díaz y recuerda que el cine nos hace mejores personas.